El cortisol, también conocida como la hormona del estrés, es una hormona natural producida por las glándulas suprarrenales y juega un papel muy clave en la respuesta del cuerpo ante situaciones tanto tensionantes o angustiantes. Ella va a cumplir una serie de funciones en nuestro organismo, como lo de responder al estrés, regular la presión arterial, regular los niveles de azúcar en sangre, el metabolismo, reducir la inflamación o ayudar al funcionamiento del sistema inmunológico. Ahora, los niveles crónicamente altos del cortisol tienen muchos efectos negativos en el funcionamiento del cerebro y es por esto que te voy a regalar 5 vitaminas en las cuales nos van a ayudar a disminuir los niveles de cortisol en tu cuerpo. Así que quédate y aprendamos juntos. El cortisol es una hormona glucocorticoide la cual se produce en la corteza de las glándulas suprarrenales y luego se libera en la sangre siendo así transportada por todo nuestro cuerpo. Esta hormona es capaz de afectar al sistema nervioso central, al sistema inmunitario, al sistema cardiovascular, respiratorio, reproductor y el músculo esquelético. Por lo cual, entre algunas de sus funciones vamos a encontrar al número 1 que va a ayudar al control de los niveles de azúcar en sangre, que va a ayudar al metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas, que va a tener una infusión antiinflamatoria, que va a ayudar a la regulación de la respuesta del estrés, que va a controlar la presión arterial, que va a ayudar al desarrollo fetal y a su vez que va a regular las horas del sueño y de la vigilia. ¿Cuáles son los valores normales del cortisol en la sangre? Los valores de cortisol en sangre a lo largo del día van a variar, pero por lo general son más altos en las mañanas al despertarse y van disminuyendo a medida que van pasando las horas. Entre los valores normales del cortisol en sangre es importante entender que de 6 a 8 de la mañana los valores van a variar de 10 a 20 microgramos por decilitro de sangre y sobre las 16 horas de la tarde, o mejor dicho, las 4 de la tarde, los valores van a encontrarse entre los rangos de 3 a 10 microgramos sobre decilitro de sangre. ¿Qué serie de síntomas me pueden ayudar a saber si tenemos el cortisol alto en nuestra sangre? Entre los síntomas más destacados vamos a encontrar dolor de cabeza, problemas de concentración, acné, facilidad para poder hacernos moretones, enrojecimiento facial, dificultad para poder cicatrizar las heridas, aumento del peso, sobre todo alrededor de la sección media y la parte superior de la espalda. ¿Y cuáles son las causas del desequilibrio del cortisol? Bueno, el cortisol se va a conocer como la hormona del estrés. En momentos de amenaza o de tensión, ya sea percibida o real, el cuerpo va a liberar hormonas relacionadas con la respuesta de la lucha o respuesta de huida. Tales como son la noradrenalina o la acetilcolina. Esto se va a traducir como un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la actividad escomacal, constrición de los vasos sanguíneos y la dilatación de las pupilas. Más allá del estrés y de la ansiedad, existen otras causas médicas las cuales pueden causar una elevación médica del cortisol en sangre no muy conocidas, las cuales son el síndrome de Cushing, el cual es producido por el exceso de cortisol en sangre y el cual genera un tipo de obesidad muy marcada, estrías y problemas metabólicos, trastornos de la glándula pituitara como el hiperpituitarismo o el cáncer de la glándula pituitaria y efectos secundarios al consumo de medicamentos como la prednisonona, cortisona y metilprednisolona. ¿Qué vitaminas podemos consumir los cuales nos pueden ayudar a tratar y sobre todo a disminuir los niveles de cortisol? Omega 3 Podemos encontrarlo en mariscos y nos va a ayudar tanto a disminuir el cortisol, mejorar nuestro sistema cardiovascular y a mejorar la función de nuestro cerebro. Magnesio y zinc Se ha demostrado científicamente que la disminución del zinc está asociado a síntomas depresivos y que el magnesio ayuda a mejorar los estados del ánimo. Podemos encontrarlo en mariscos, frutos secos, carnes rojas y en especial en los hostiones, los cuales son una grandiosa fuente de zinc. Por otro lado, tenemos el complejo B. Este grupo de vitaminas tiene mucha importancia para nuestro sistema nervioso y ejerce un rol importante en el control del estrés. El ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B12 juegan un papel importante en el procesamiento de aminoácidos llamados la homeocistina, los cuales se asocian enfermedades cardíacas y entre las mejores fuentes para poder adquirir el complejo B están los pecados, carnes, carnes de aves, huevos, leches, almejas, ostras y el hígado de res. Y por último, la vitamina C y la vitamina D. La vitamina C nos va a ayudar a segregando dopamina, a disminuir el estrés y la podemos encontrar en verduras y frutas como las naranjas, brócolis, presas y el melón. Y por otro lado, la vitamina D, quien está confirmada científicamente que la deficiencia de esta vitamina está relacionada en un 20% con el riesgo de poder desarrollar depresión y podemos encontrarla en alimentos como pescados, huevos, lácteos bajos en grasa y la exposición directa a luz solar. Y listo, eso fue todo por hoy. Soy tu amigo el Dr. Vargas y espero que este video te ayude a comprender los síntomas del cortisol elevado, sus causas, sus signos más importantes y sobre todo cómo tratarlo de forma natural. Si tienes alguna duda me la puedes hacer saber por los comentarios y mi equipo de trabajo se pondrá en contacto contigo en el menor tiempo posible. Te puedes encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, en fin, en todas como el Dr. Vargas. Por share, ¿ya me estás siguiendo por esta plataforma? Esto fue una forma fácil y rápida de poder aprender algo nuevo sobre tu cuerpo.